Todo el cielo cabía entre sus brazos, colgado de la pureza del instante, del momento cuando todo lo que uno cree se hace tangible. En los ojos rojos, temblando, desviados a las nubes, hacia todo aquello que cabía ante sus brazos, corrían los años como el sudor marrón de los minutos. Y con las ráfagas frías del invierno sopló tu camiseta un nombre y tras él, los pájaros del barrio alborotaron un crepitar ruidoso sobre el metrónomo del bombo entre la voz murguera de la hinchada. El cielo, los dedos índices de tus manos y las cuerdas vocales que se desatan en gol. Tu hermano con el alambre en las comisuras, detrás el David, los pibes, la gente. Hay un momento después del gol donde el bombo está dentro. Suena un hueco donde el eco son voces coladas de lamento y gloria, gritos gruesos de antaño. La tierra de siempre, el rocío como la presencia del cielo en las matas. Hay que acomodar el alma. Las emociones son el derrumbre. En los bajos de los palos, gastados por los tapones de los boleros, ahí está todo lo que nos pasa. Ellos se vienen de nuevo. El bombo te prende la alerta otra vez. Hay una bandera del Che en la tribuna del Albion. Y ahí lo veíamos y lo escuchábamos a Agustín Lucas, ex futbolista, hoy escritor, poeta y nos sirve también como excusa para meternos en el vínculo entre la poesía y el fútbol. Y te fuiste a la librería de fútbol a charlar con ellos. Sí, me fui a la librería del fútbol, que ya es como una segunda casa. Allí siempre nos recibe Mateo Cortés, que es un placer esa librería. Bueno, nos fuimos especialmente para ahí porque se va a estar realizando un taller. Pero antes de meternos en el taller, y para quienes no conocen Agustín Lucas, les contamos que es un ex futbolista que siempre en paralelo, por lo que nos decía él, tenía a la escritura, a la poesía y al fútbol muy vinculados. Así que vamos a escucharlo para que nos cuente un poquito su historia. El futbolista estuvo siempre y sigue estando de alguna manera porque es una cuestión como identitaria de, no sé, de ir a la escuela con camisetas de fútbol, desde esa época, digamos. El escritor es un habitante de mi cuerpo que aparece o que apareció en un momento y se quedó medio a vivir como un parásito. Y terminó como ganando por cansancio, digamos, una cosa así. Quizás el escritor también en un momento se cansa como se cansa el futbolista porque en un momento tiene como esa fecha de vencimiento. O quizás no. Por ahora no. Entonces, a la vez de que no hay nadie esperándome a que llegue el fin de semana, tampoco hay una exigencia que tenga que moverme para llegar a escribir una palabra, digamos. Para mí la escritura te permite como generar un registro a mí y en general, es lo que creo de la literatura, de la escritura, generar un registro histórico de lo que va pasando. No hay un libro que sea mejor que el otro, sino que un libro está o tiene más identidad que el otro. Eso es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Los libros marcan una cuestión biográfica donde la escritura va atravesando momentos de la vida y de la forma, ¿no? De la forma de mostrar o de la forma de expresar. Eso es un poco lo que viene pasando con la escritura y después también a la hora de encontrarse, ponerle con otra persona en un taller o en una clínica literaria o algo así, también se genera un intercambio de saber cómo está la otra persona o cómo es la otra persona a través de qué es lo que escribe, ¿no? O qué es lo que lee o qué es lo que dice de lo que lee, ¿no? Así conocí a mis padres, por ejemplo. Entonces, es una herramienta que siempre ha estado, es lo único que tal. Ahora, de repente, se especifican en lo que puede llegar a ser un taller. Bueno, ahí repasábamos un poco la historia de Agustín con el fútbol, ni que hablar, porque fue, como decía Vicky, futbolista profesional, pero con la escritura y también con la poesía. Y además, agrego otra cosa porque lo hemos tenido acá, lo tuvimos a Maxi Castilla en línea 3, en el lado B también, en ese momento capitán y futbolista de Villa Española, que él empezó a escribir, de hecho publicó un libro de poesía y uno de sus referentes fue Agustín, que Agustín precisamente lo impulsó, le dijo, bueno, dale, dale, que vos tenés condiciones, lo ayudó, le dio herramientas. O sea, como que fue también dentro del fútbol él plantando esa semillita de la poesía. Me acuerdo del Maxi Castilla que nos recitó un poema acá y él decía, bueno, yo a veces en el vestuario también me pongo a recitar poesía y los compañeros lo veían con muy buenos ojos. Sí, pero aparte, lo hemos hablado, Will, es algo que viene creciendo el escribir, el encontrarse con libros vinculados al fútbol y con gente que empieza a escribir y a dedicarle, bueno, poesías, libros. Agustín tiene varios libros, aparte es columnista también en la diaria, columnista de fútbol. Bueno, y les decíamos que en la librería del fútbol se va a estar realizando este taller que no necesitan, que no tienen que saber escribir. Ni jugar al fútbol tampoco. Ni tienen que jugar al fútbol y de hecho también habla de algo que es muy interesante, tampoco les tiene que súper enamorar el fútbol. Vamos a escuchar sobre este taller. Y la idea es habitar, digamos, o ubicarse en esa supuesta brecha que hay entre la literatura o la cultura y el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué personas han escrito sobre fútbol? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué se dice? ¿Qué hace falta escribir? Y bueno, no es necesario que sea gente que escriba, en absoluto, porque también visualizamos el taller como un acercamiento al juego, digamos, ¿no? También meter entre la literatura y el fútbol el juego para tratar de unirlas o como ese líquido que las amalgama, digamos, ¿no? Entonces, es para cualquier persona. Si no te gusta el fútbol, una vez me pasó de dar un taller de escritura de fútbol para un grupo de gente que no sabía que era de escritura de fútbol, y claro, a la gente no le gustaba. Entonces terminaron escribiendo sobre que no le gustaba el fútbol. Y eso me pareció como un escalón inhabitado que es el de la aceptación del fútbol como eje cultural y a partir de ahí, bueno, las críticas que se le puede hacer o lo que se puede llegar a decir negativamente sobre ese hecho. Bueno, el taller empieza el miércoles 20, va a ser los miércoles, va a ser un miércoles de septiembre, un miércoles de noviembre y todos los miércoles de octubre, ¿está? Entre las 7 y las 9 de la noche, librería de fútbol, acá es Chuccarro y Massini, si no me equivoco. Y se pueden escribir mediante las redes de la librería, o las mías, o las de Vivi. Y nada más, solamente eso, no hay que traer absolutamente nada. ¿Ganas? Ganas, solo ganas. Ganas, nada más ni nada menos que ganas. Qué interesante eso de que le tocó estar en grupos en donde a la gente no le gustaba el fútbol y que terminaron escribiendo sobre eso, que no me gustaba el fútbol. Era lo que decíamos con Vicky recién. Tampoco hay que saber escribir porque uno va y aprende y hay algo interesante y recomendamos, la verdad, porque es una actividad lindísima, de ir a hacer grupo, ir a intercambiar con otras personas. Claro, sin duda es un rato precioso, un entorno precioso y es un punto de vista en sí mismo. A mí me pareció muy interesante porque los uruguayos tenemos esto de tan arraigado de que el fútbol nos tiene que gustar sí o sí, que el hecho hasta de que se pueda escribir respecto de eso de que no, de que para mucha gente no es una identidad, también es súper interesante. Pero aparte incluso podés adoptar como determinadas herramientas que te permiten escribir de otras cosas, de otras inquietudes, otros intereses. Bueno, Agustín no está solo. No, viste que ahí nombró a Vivi. Bueno, conocimos a Vivian, que es otra escritora. Es uruguaya, aunque parezca argentina, ya van a ver por qué. Tiene mucha pasión por el fútbol argentino. Pero es una uruguaya que está acompañando a Agustín, que se conocieron hace un tiempo, que han hecho ya otros talleres y que es parte de este proyecto. Bueno, vamos a conocer su historia. Algo que está muy en boca de todos, el hecho de ser mujer, es difícil apropiarse de algunas cosas, o de sentirlas como propias, o de hablar con propiedad de ello, o hay como un montón de trabas a la hora de llegar a desarrollar este gusto por el fútbol poético, o la poesía del fútbol. Entonces, no siempre fue así, pero en un momento, como te digo, me tuve como que hacer cargo. Y se abrió como todo un universo que para mí es como que de alguna manera recién empieza. Si bien hace unos años que estoy con eso, es como que está todo por investigar. Pero con él, en el 2018 escribí mi primer poema sobre fútbol. Yo escribo hace más de 20 años. Pero sí, el primer poema sobre fútbol fue en el 2018. Y ahí hubo como una bisagra, hubo, pasó algo, en donde se dio de forma natural tener que seguir investigando ese terreno. Yo creo que hasta el día de hoy lo sigo considerando mi poema más... el que más cosas me transmite a mí, a mí misma. Y bueno, creo que con ese poema también lo conocí Agustín. Nos conocimos así como recitando y en ese intercambio de poemas de fútbol. Estábamos en un slam de poesía y yo recité ese poema. Y él también recitaba sobre fútbol. Entonces, para después fue inevitable juntarnos a hablar y se generó esta amistad y este trabajar juntos. ¿Cómo el fútbol salvó mi vida y mi apariencia deli-deportiva? Vos me estás viendo y con suerte escuchando, pero en realidad vos no sabés absolutamente nada de mí. 092-646-627. Es el código numérico para que me rompas bien las tetas. Yo escribo y me hago mierda sola contra las paredes de la opinión ajena. Prendo la radio, escupo el dial y pienso convencida. El periodismo deportivo necesita una persona como yo. Y estoy acá y festejo el barrio ajeno y la invitación. Me hace feliz y punto. Soy poeta porque quiero y a veces ni puedo, pero mis compañeros así me llaman. Y hay que estar en todo lo que sea aire, movimiento y magia. Por eso miro fútbol. No, no es verdad que por eso miro fútbol. Pero ese es un poema absolutamente aparte. Vivián, sé lo más hombre que puedas, porque total tan mujer no eras. Vestido corto y labios rojos salen de la cancha. Y entra casaca y campera, días verde, cotorra, manchada de vino, que sale 105 pesos según el barrio. Y siempre poca plata en la billetera, siempre laburando un montón, haciendo lo que yo quiera. A mí nadie me lo puede negar. Se ha roto relaciones por ese tema y he mandado gente a sacar fotos a la ruta. Y siempre mil poemas para dedicar. Nunca pude gozar del derecho real de poder caminar sola, sin sentir que tenía que tener navajas suizas en la espalda. Yo no quiero ser una hooligan, porque no me interesa tu sangre en otro lado que no sea dentro de tu propio cuerpo. Y relojes que cuentan el tiempo como quieren, eso no es para mí. Hay un deporte que es la magia del motor. 6 a 0 el Martha River vuelve a hacer poesía colectiva y cuerpo de organización. Y eso es la camiseta y la filosofía y formas de estar parado al lado de un equipo. Deporte no es fanatismo, gente. Deporte es salud y es empatía. Jugar bien al fútbol es una forma de pensar que no tiene nada que ver con ganar. Bueno, y con ese cierre de Vivian a cargo de Vivian, cerramos este bloque de fútbol, poesía, el vínculo entre la poesía y el fútbol, interesantísimo. La verdad que sí, muy interesante, muy interesante también la historia de Vivian y cómo ella ha conocido y ha tomado contacto también con las hinchadas del fútbol argentino. Gran hincha de River aparte. Así que bueno, están más que invitadas e invitados para que puedan disfrutar de este taller literal. Hacemos una pausa, ¿te parece? Hacemos. Hacemos pausa, ya sigue Línea de 3 aquí en La Fantasia de TV Ciudad.